Eso Marco Venza Este tipo no pasó una vez boludo A lo boludo Mirá vos que orto Bala no crucemos todos eh Bala larga yo eh Dale presionen, 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 presionen Dale dale Juega corta No suba eh Van 80 ya boludo Juega corto Que nos haga por la línea Bien Baja abajo ¿A quién lo pongo? Listo, esta Guche, esta Guche abajo Acelta bien, abajo corto 1, 2, 2 Segundo si esta eh Andá Beri eh Dale boludo Dale boludo Dale boludo Dale boludo Con la chancleta Amigo horrible Guarda atrás por favor Vamos a defender lo que tenemos Dale eh, dale que queda muy poco El Pachi definiendo al Manco Si, si, si Dale que queda muy poco Dale que queda muy poco, venga atento Guarda, llega el señor central eh Guarda Gol Y si No, sol Estoy en esa entrada boludo Estuve ahí Mira que pase nos empatan boludo Boludo, dale Boludo, dale Primera Si, voy, voy No Porque te mata La vuelta La vuelta La vuelta Pasalo a nafta La concha de tu madre No, mira vos Si Dale, dale Dale, dale Dale, dale Si, voy Voy, voy, termina eh No No, la puta que te pario No, la concha de tu madre Concha de tu puta madre puta, puto Mira como se fue el reducido Esto es mío, la puta madre boludo Ve, para que lo hacen entrar de calentro boludo Supriente toda la semana, por ti Es que tenia dos y me distraje con el otro Bueno, igual te ganó mucho esa entrada Oye, para que lo hacen entrar de calentro boludo Pero lo tiene que perseguir boludo